Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este miércoles 9 de junio. La aplicación de la vacuna contra el coronavirus para personas de 40 a 49 años en Mérida comenzó hoy miércoles 9 de junio. La vacunación se lleva a cabo en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y durará una semana. Concluirá el martes 15. El orden de vacunación será el siguiente. Hoy miércoles a los nacidos en los meses de enero y febrero. Mañana jueves 10 a los de marzo y abril. Viernes 11 en los que nacieron en mayo y junio. Sábado 12 los que nacieron en julio y agosto. Y domingo 13 los que nacieron en septiembre y octubre. El lunes 14 los que nacieron en noviembre y diciembre. Y martes 15 los rezagados. Hay 8 módulos de vacunación. El tecnológico de Mérida, siglo XXI, Cuculcán, Canaco, Escuela de Artes, Unidad Deportiva Villa Palmira, el oncebo batallón de infantería y base aérea número 5. De igual forma, hoy también inició la vacunación de este sector de la población en 31 municipios del Estado. El proceso concluirá el viernes 11 de junio. En estos procesos de vacunación estamos trabajando de manera conjunta con el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 272 pacientes en hospitales públicos. 36,036 pacientes ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios, que son 41,964. Hoy, se detectaron 199 nuevos contagios de coronavirus. 131 en Mérida, 23 en Canacín, 6 en Valladolid, 4 en Junucmá, 3 en Acanqué, Ticul, Tishcocov y Humán, 12 en Concal, Teco, Tecanto y Tisimín y 2 foráneos. Y uno en Bocobá, Chocholá, Silam González, Joctún, Isamal, Motul, Santa Elena, Suma, Tecash, Temash, Tetis, Timucuy y Tinum. De los 41,964 casos positivos, 365 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 26,325 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 7,506, en la zona oriente 6,702, en la zona centro 2,458, en la zona sur 3,676 y en la zona poniente 5,983. Lamentablemente en este parte médico informamos de nueve fallecimientos. Son seis mujeres y tres hombres, de un rango de edad de 28 a 73 años. Sus principales enfermedades fueron inmunosupresión, EPOC, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, cardiopatía, asma e insuficiencia renal crónica. Ocho residían en Mérida y uno en Progreso. En total, son 4,298 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 1,358 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 272 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 99 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Este es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.